Una lección sobre educación social a cargo de la profesora Maite Bejarano Franco constituyó el acto académico con el que la Universidad Nacional a Distancia celebraba en su sede alcazareña los 40 años de la institución educativa, un instrumento enriquecedor para la ciudad. Claro que enriquece Alcázar de San Juan, tenemos aquí su espacio, estamos preparando a ubicarlos en otro espacio y por nuestra parte darles todo nuestro apoyo y felicitarles por la labor que hacen porque como digo lo peor es estar en casa sin hacer nada y bueno pues lo que ellos hacen para que la gente también pueda tener acceso y aquí también tener una pequeña sede para que los alumnos puedan acudir creo que es muy bueno para Alcázar. En comparación con otras universidades como Santiago de Compostela o Salamanca, la UNED es una universidad joven pero es la más numerosa en alumnado con 250.000 matriculaciones de las que 2.600 están en la provincia de Ciudad Real en sus centros de Alcázar, Valdepeñas y Portollano. La crisis ha hecho que disminuyan ligeramente las matrículas a pesar de que son comparativamente baratas. Estivado por varias causas, una de ellas porque han subido las tasas, otra porque ha habido disminución del número de becas para los estudiantes y en tercer lugar y por encima de todas estas pues la crisis económica que a todos cuesta a pesar de que es una universidad que es algo más barata que las universidades presenciales normales. Este acto académico también era un homenaje a los alumnos y alumnas de los cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años por su esfuerzo y contribución para mejorar sus condiciones ante el empleo. Y que bueno, está siendo muy difícil, ha habido que tomar medidas como decía de tasas que a lo mejor son un poco más costosas que antes pero que es lo que hay, el gobierno tiene que tomar estas medidas muy duras y muy difíciles para todos, que no nos gustan a ningún gobernante de los que estamos, ni a nivel provincial, ni regional, ni nacional pero que bueno, que estamos en el buen camino, que se están tomando las medidas necesarias y que yo creo que saldremos de estas. El centro de la UNED de Alcázar cuenta con 500 alumnos para los cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años Sociología, Políticas, Trabajo Social y Educación Social. En el futuro está previsto el traslado desde su sede actual hasta el edificio del antiguo centro de profesores. Lo que estamos es deseando siempre mejorar. Si el cambio a la nueva sede se produce porque se pueda producir y si eso va a suponer, lógicamente, una mejora para los alumnos, fundamentalmente para los alumnos, entonces sí, es un deseo que tenemos que se produzca cuanto antes. Una de las características de los estudios universitarios a distancia es que los estudiantes suelen acabar sus carreras y hay muchos antiguos alumnos de la UNED muy bien situados. Hay magistrados, hay jueces, hay empresarios profesionales de alto prestigio, senadores, diputados, están al mismo nivel que cualquier otra universidad. El Centro Asociado de la UNED ha formalizado este año 2.000 licenciaturas y diplomaturas universitarias. También se da la circunstancia de que de sus 100 profesores, 20 son titulados de la propia universidad a distancia.